¡Hola, peque amigos! ¡Bienvenidos! Yo soy su maestra Nadia Paulina, de Mazatlán, Sinaloa, y estos días estaremos juntos aprendiendo más de la Palabra de Dios. En esta ocasión, el tema que estaremos estudiando será la tercera plaga que sufrió el país de Egipto, y nuestro texto base será en Éxodo 8, del 16 al 19. Y comenzamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Esta plaga atacó a todos, hombres y animales, en el país de Egipto, incluyendo al pueblo de Israel. Y fue así porque Dios, conociendo su corazón, veía que todavía había incredulidad en ellos. Ay, qué desesperante, ¿verdad? Estarte rascando por todo tu cuerpo. Bueno, el ser humano sí podía, pero imagínense los animales, pobrecitos, ellos no podían rascarse. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a preguntarnos, ¿qué sabemos de los piojos? ¿Cuáles son sus características? Y la primera característica es que son considerados una plaga, pues se reproducen súper rápido. Son muy molestos, es decir, están picándote por todo tu cuerpo, la cabeza, el cuero cabelludo, el cuello, entre los brazos. Son muy molestos. Y el siguiente es que se alimentan de sangre. Es por eso que nos pican, ¿verdad? Porque quieren alimentarse de nuestra sangre, de la sangre que tenemos en la piel o en nuestro cuero cabelludo. Y al momento de picarnos, pues nos causan ese picor incontrolable en la piel, esa comezón, ¿verdad? Que a su vez causan enfermedades, pues al rascarnos compulsivamente nos hacemos heridas y nos sale esta infección en la piel que puede causar esas enfermedades. Y ahora que ya sabemos un poquito más sobre los piojos y lo que causan, podemos imaginar lo que estaba sufriendo el país de Egipto. Bueno, pues los hechiceros, continuando con nuestra narración, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto con los hombres como con las bestias. Entonces ellos decidieron ir con Faraón y decirles. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Qué triste, ¿verdad? La actitud del Faraón, orgulloso y soberbio, y no quiso humillarse ante el poder de Dios, lo que hizo que su pueblo siguiera sufriendo de más plagas, pues él no dejaba ir al pueblo de Israel, de Egipto. Bueno, mis pequeamigos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de gran aprendizaje y nos vemos hasta el próximo video con el favor de Dios. Bendiciones.